hay tantos talent shows que uno ya no sabe cuál apuntarse es mi caso tanto por elegir pues me abruma y al final no voy ni a los castings pero ahora tengo una solución yo en yo en que estar un videojuego en el que me convertiré en cocinero estrella muy al estilo de los cooking mama y con un objetivo claro en planta del show con jueces y tal me refiero en este juego aprenderemos a realizar más de 70 recetas únicas que debemos replicar a la perfección o casi recetas comestibles y algunas bastante disparatadas pero muy divertidas cada plato nos irá planteando distintos minijuegos según la preparación de los ingredientes lo que nos obligará por ejemplo a mover el stick izquierdo en una u otra dirección según aparezca el dibujo en pantalla realizar cortes rápidos para picar alimentos seleccionar en el orden correcto los ingredientes volcarnos en un bol mezclar los gofres arco iris batidos de unicornio burritos de sushi pastel de tostadas bueno hay tanto por hacer y combinar incluso platos vegetarianos que tenemos para rato todo está presentado por la simpática chef yum yum y con tres jueces como los buenos talents alguno de ellos muy exigente y cuyas frases han sido escritas por la revista de humor nations lampón cuatro niveles de dificultad distintos modos de juego numerosos elementos desbloqueables para personalizar nuestra cocina y los electrodomésticos mira tú se te van los retos tienes desafíos de cocina diarios así como torneos por invitación un juego simpático en el que pasar un rato desconectado y con el que se nos escapa más de una sonrisa cocinar nunca había sido tan fácil ni colorista una propuesta fresca de tantos juegos serios parecidos que le da un toque distendido al tramo final de año eso sí es un juego bastante sencillote pero oye divierte i can't wait to hear what the judges will think holy stromboli you make italian grandma's proud this chicken brocheta tastes of the tears from disappointed italian grandmothers yes this dish slaps you earned the silver trophy a cooking star is rising